Wey, cabrón, wey, yo quiero ser amigo de disurria, wey, te pongo la recarga de mil si quieres, wey, te pongo la recarga de mil wey, pero agregame, te pongo una recarga de tu celular si quieres, wey, pero agregame, coño, yo soy tu fan, eres mi clonch, wey, es mi Justin Bieber, wey, es mi Justin, regalo cabrón, wey, te amo, wey, te la mamo con la boca, te la mamo con la boca, wey, te la mamo con la boca, wey, que pendejo eres, wey, bueno, te la mamo con la nariz, wey, pero agregame, a ver Wey, ah, voy a estriar el video, oh si, que diga que, que le da a distambio para que lo agregue, a ver, que quieres, que quieres, wey, que quieres, no bústale a tu favor, no a yo si, le cae gom when todo su dist gambling y no me esegas, no 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 que quiero wey tu dime que quieres si yo te lo doy si yo lo no hagas lo voy a madras no no me gusta como esta chico y la neta chile chile ay ayme добren chile d d e me 木 also ¿Qué pasó? Le puse putos niños ratas salgándole su alcantarilla No mames wey no mames Si estoy un héroe cabrón pero no soy niños rata Los niños me dan asco wey Niños ratas